¡Suscríbete al canal! ¡Ahora chiquitín! ¡Ahora chiquitín! ¡Venga precioso! Para dejarte de amar Voy a sufrir la vida entera Sería imposible olvidar Todo el amor que yo te diera Para dejarte de amar Voy a dejar Que yo me muera Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Voy a dejar Esta tierra Para olvidar Tus besos Que fueron mi locura No te diré Pa' dónde voy Ni en qué lugar estoy Sufriendo Mi amargura Me moriré Soñando Que me quisiste un día Así me iré Sin el dolor Que me dejó tu amor Que lloro todavía Mi carnal Y puro juvenil Campero Mi carnal Y me hizo con mucho amor además Mi papá Mi papá hizo muchos arreglos Pero hizo muchas cosas con mi mamá Y lo mejor que le salió Fue esto que está aquí ¡Aaah! Para dejarte De amar Solo que el mar Ya no existiera Ni las estrellas brillar Ni ver la flor En primavera Para dejarlos de amar Voy a dejar Que yo me muera Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Voy a dejar Esta tierra Para olvidar Tus besos Que fueron mi locura No te diré Pa' dónde voy Ni en qué lugar estoy Sufriendo Mi amargura Me moriré Soñando Que me quisiste Un día Así me iré Sin el dolor Que me dejó tu amor Que lloro Todavía Para dejarte De amor De amor Ay, chiquito Ese aplauso para Rosario